Esta figura si que tiene bien pinche poder, así que no, el poder es pinche poder, hijo de su puta madre O sea, generalmente este tipo, esta figura puede matar a cualquiera, puede matar a Dios Jesucristo, a Judas, a Buda, puede matar al Goku, a Saitama, a cualquiera Si no, que no tiene mucho pinche poder Bueno, ya dejemos de pendejadas, vamos a ver la caja En la caja podemos ver que esta versión de 21 centímetros, o digo perdón, 22 centímetros, .50, cuenta con el Power Attack Y viene siendo este, no se tiene el mismo sistema que las figuras de 15 centímetros He-Man, the Master of the Universe, este curioso nombre es Battle Armor He-Man, armadura de batalla Es algo curioso porque este mismo nombre lo tiene otra figura de la colección de los ochentas y de los He-Man and the Master of the Universe Pero no se parece nada esta versión al otro Battle Armor, pero bueno, aquí tenemos una versión de He-Man un poco más joven, más relajado, más alegre, más genial, más poderoso, más peleador, más divertido No como la de Revelation, que pues, es muy aburrido de ver si lo pese con calma He-Man and the Masters of the Universe La verdadera serie de He-Man para este 2020 y 2021 y 2022, cabrones Vamos a ver un poco más adelante la parte de arriba de la caja Esta figura dice que incluye la armadura y la espada de poder Y por supuesto, aquí tenemos el dibujito del castillo Grayscore Me encanta ese diseño, me encanta ese nuevo diseño de Grayscore Todo CGI, todo modernizado, todo mejor, más nuevo Y todo gracias Netflix por darnos esta serie Y gracias Mater por darnos la serie igual a ayudarnos Y está disponible en Netflix Una serie original de Netflix, producida por Netflix Vean la serie, por favor, está buenísima Y aquí la parte de atrás, todo normal Ahora vamos a ver la parte de atrás que nos interesa El mismo logotipo de empoderando a la siguiente generación a través del juego Vemos a He-Man, aquí posando con su espada Aquí peleando, He-Man Listo para la batalla, pronto para la batalla Listo para la batalla, pronto para la batalla Vamos a decir, listo para la batalla Pobre Attack, aquí todo posando Espada de poder, golpe de batalla Todo está genial, vamos a verlo, ya vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Como pueden ver, la figura por sí sola es muy buena Me encanta el color rojo, está genial Es sorprendente, me encanta el color rojo Como se ve, se ve más poderoso Se ve como un gimanto poderoso Ahora el color rojo es bien verga, soy bien verga Rojo de las botas, botas rojas, faldón rojo Muñequera roja, todo es rojo amigo Con amarillo, claro, pero está chido, está chido El esculpido Es exactamente lo mismo que la figura que ya revisamos Que vamos a ver en un momento Vamos a hacer la comparativa en un momento La articulación es exactamente la misma Vamos a abrir 360 grados En el codo, arriba y hacia abajo Articulación X en el hombro Hombro, muy bien hecho 60 grados, está muy bien la figura Me encanta estas, las de este tamaño Adelante, patada, pala, otra patada hacia adelante No muy amplia, pero se puede lanzarla Adelante Ahora, la razón por la que estamos aquí Es que tiene un sistema Que viene siendo el Power FX Pero me confundí, me confundí Que pendejo soy Voy a usar esta caja de cartón para que vean El sistema es Power Attack El Power Attack básicamente consiste en un resorte Tengo entendido Y mejor dicho, tengo, creo que es un resorte Pero el mecanismo es muy simple Lo haces hacia atrás Y regresa Un golpe Para hacer un golpe Es el Power Attack Está muy bien hecho Y está fuerte Y no lo siento Yo no siento que moleste mucho La articulación a la hora de maniobrar la figura Está bien hecho Me encanta Es un sistema muy simple Pero muy bueno De hecho, este sistema del Power Punch Se usaba antes En las figuras de los 80's Pero era más antiguo Y era un sistema con ligas Tengo entendido Y digo tengo entendido Porque puede que me equivoque ¿O era un resorte? No sé Si eres fan de He-Man Escúchame Si eres fan de He-Man De los 80's Si tuviste una figura de He-Man De 1980's Con el Power Attack O el Power Punch Dejame aquí abajo en los comentarios La siguiente pregunta es ¿Utilizaba ligas? ¿O un resorte? El Power Punch El Power Punch de los 80's Antes de pasar a la figura Podemos ver Este detalle en gris De una letra M Aquí en medio Y de los lados O son orejas de gato O es fuego Esta es la parte de enfrente De la armadura La pechera Creo que se llama la pechera La armadura Si o se le pechera Arriba del cuello No está mal Se va más o menos bien Siguiente Una hombrera de la derecha Y una hombrera de la izquierda Que se pone en el hombro Para proteger el hombro Y el casco de gato Digo casco de gato Está bien diseñado La verdad Tiene un buen diseño Me gusta como se ve Las orejas de gato Se ven acá de este lado No está mal Ahora hasta el momento Yo no he visto Que esto salga en la serie En Netflix Así que es cuestión de tiempos Para ver si va a salir o no Otra cosa que quiero mencionar Es que tenemos las garras Tipo Wolverine O garras de gato Garras de Battle Cat Tipo Ya que parece que la armadura Está inspirada en su Battle Cat Y lo mismo sería Con el este de la izquierda Válgame Dios Podemos ver que la espada Es exactamente igual A la figura básica De 22 centímetros Sin ningún A la otra versión Que vamos a ver más adelante Básicamente es la espada Toda grande Con este diseño Pero sin ningún detalle De pintura En el mango Que le falta bastante Esto Vean esto Le falta detalles De pintura En el mango Y en los detalles Le falta el dorado Le falta el dorado Amigos Bueno Ese es el He-Man Que les estoy diciendo Así se ve El He-Man Sin ningún tipo De armadura Sin nada puesto Sin ningún accesorio Básicamente Ve los colores Es rojo Con café Con amarillo Detalles en gris En este cinturón En este cinturón Dorado Y en la atrás Está pues igual Rojo acá Esta parte de atrás No está pintado Lo cual me pone triste Esto Esto está rojo Pero Volteamos la parte de atrás Esto no está pintado ¿Qué pasó Mattel? ¿Por qué te pones flojo A la hora de pintar? Debe estar rojo Aquí y aquí Y aquí Pero no está Como pueden ver Esta figura Es exactamente igual A esta otra figura En cuanto al esculpido De la cabeza El esculpido De los brazos Las articulaciones Están exactamente igual Es de 60 grados Hombro Ay verga Todo es exactamente igual Las piernas igual Hombro 60 grados Todo es exactamente igual Estas piernas Están iguales Todo es igual En las articulaciones Es igual El esculpido Es igual Lo único que cambia Son los accesorios De este El color de la figura Pintado de color rojo Con otros detalles De pintura diferentes A este Y La otra diferencia Más notoria Es que este Tiene el mecanismo Del power attack Está bastante bien La verdad Es exactamente igual A este Solo que con el power attack Los colores Y los accesorios Ahora Lo curioso Es que es Este que está aquí Se parece obviamente Más al de la serie De Netflix Que se agradece bastante Este Vamos a decir Que No se parece En nada En cuanto a los colores Del He-Man De esta De esta serie Pero si eres como yo Que dice Oye sabes que Me gustan los repintados Y el color rojo Es mi favorito Esta figura es pati Ahora mismo Voy a ponerle a la figura Todos los accesorios Que tiene incluido Las piezas de la armadura En cámara Super rápida ¿Listos? Vamos a hacerlo Cámara super rápida Sombrera Hombrera Izquierda derecha Se pone muy fácilmente Y se quita Igual de fácil El casco Ya está Ok ahora que lo pese Estaba primero ¿Cierto? Está La pechera Esto no agarra muy bien La verdad El casco se cae Muy fácilmente La verdad Las Cuchillas Las garras Y las garras Así Y la espada Aquí Puedo ponérsela Y ya está Así es como se ve He-Man Con su armadura Sin duda Sin duda alguna La figura de He-Man Es muy buena figura Me gustan mucho Los colores que le pusieron Pero lo que no me convence Realmente Es los accesorios Es que básicamente Los accesorios son como que 150 pesos más Y tienes esta figura Con su Yo siento como que No vale la pena Los 150 pesos Literalmente esta figura Yo la compré Cuando ya estaba rebajada Ya le bajaron Como 200 pesos Ahí ya lo compré Pero Antes no Así que Solo digo que Por lo que pagas No siento que valga la pena Pagar esa cantidad de dinero Si hubiera incluido Una hacha Un escudo Entonces tal vez Hubiera valido la pena La versión de lujo Que solo es Lo pintado diferente Le puse el mismo mecanismo Que la figura Que tiene De la de 15 centímetros Y ya Si le pusieron la armadura Pero Nadie lo compraba Cuando tenía Al precio de 450 pesos Ya cuando bajaba 222 Ya lo compraba la gente Lo único que me arrepiento Es que no alcancé a comprar Más Más de uno Por costar en rebaja Ya estaba esperando Hasta la última rebaja Pero No llegué a tiempo Chales Solo llegué a la segunda rebaja Ok Por si no lo han notado Por el mecanismo Que tiene Se va mucho Para Se va muy Para atrás Siempre Así que En la persona Yo prefiero más La figura Sin mecanismo La básica Aunque me gusta mucho Este por el pintado Que le dieron Está genial A ver este pintado El rojo En sí Que raro Desde este ángulo Parece que están ¿No? Son del mismo tamaño Ok Bueno A lo que quiero decir Es lo siguiente Si se fijan bien Es el He-Man básico Que es este Que tengo aquí A la izquierda Que está bastante bien Lo voy a poner aquí Todo bien Este es el He-Man básico Tiene una espada Completamente gris Y el He-Man deluxe Tiene la espada Completamente gris Aquí me pongo a pensar A ver Hasbro Digo Pero no sabes Ni siquiera es Hasbro Sabes no es Hasbro A ver Mattel A ver chingada A ver chingada Madre Mattel Mattel Mi pregunta es la siguiente Esta es la versión De lujo Deluxe La versión Que cuesta 150 pesos Extra Yo no sé Cómo va en Estados Unidos Pero de que cuesta más Que la versión Básica Cuesta más Y no pudiste Pintarle la espada O sea Solo te pedía O sea Pintarle la espada Así sería una versión Más de lujo Solo le pido El mango aquí Ya Pero no Bueno amigos Si les gustó el video Comenten Suscríbanse Y denle like Eso me motiva A hacer más videos Soy su buen amigo Alexelrojo97 Adiós Y hasta la próxima Yo me despido Si quieres un saludo Déjalo aquí abajo En los comentarios Por favor Y si quieres Y por favor Deja comentarios abajo También Si te gustó el video No te gustó Sugerencias Lo que sea Deja en los comentarios Por favor Así sé que les gustó Los videos Adiós Amigos Hasta la próxima